Señorita es mi roca y amadura Chiquita no te pimojeño a tu que Camba y guaranítico es mi corazón Me amarra la tierra con fuerza agüembe Tierra, cama, cama, vos sos mi canción Chiquita no te pimojeño a tu que Camba y guaranítico es mi corazón Me amarra la tierra con fuerza agüembe Tierra, cama, cama, vos sos mi canción Como olvidar tu selva, el de un momo y la pampa Belleza infinita Infinitos tus ojos que miran de frente Promesa encantada Tierra, cama, encantada, mi novia, mi amiga Mi poema y ternura Vuelvo a tu mi guitarra, molienda y dulzura De caña madura Chiquita no te pimojeño a tu que Camba y guaranítico es mi corazón Me amarra la tierra con fuerza agüembe Tierra, cama, cama, vos sos mi canción Chiquita no te pimojeño a tu que Camba y guaranítico es mi corazón Me amarra la tierra con fuerza agüembe Tierra, cama, cama, vos sos mi canción Yo me declaro un eterno agradecido Por el lugar donde me tocó haber nacido La hermosa tierra del oriente boliviano Donde al que llega uno le tiende la mano Enamorado de esta tierra tan valerosa En donde nacen las mujeres más hermosas De todo el mundo este es mi lugar favorito Por eso ahora esta canción yo le dedico Cumbia Camba Chiquita no te pimojeño a tu que